Hace unos años, el entonces primer ministro de Tailandia, Tashkin Shi Nawatra, sorprendió a los medios de prensa al anunciar que no hablaría con ninguno de ellos, y aunque trataron de convencerlo a que lo hiciera, nadie fue capaz de lograrlo. Ahora, lo que dejó a todos perplejos fue la razón que dio el ex primer ministro para no conceder entrevistas a la prensa. Dijo así, que en ese momento no respondería a preguntas de los reporteros porque el alineamiento de los planetas no le era favorable. Comentó además que el planeta Mercurio se encontraba en un rincón perfectamente alineado con su estrella y que Mercurio no era bueno. Así que, como no era bueno, no concedería entrevistas hasta que el planeta cambiara de posición. Y agregó además que el planeta Mercurio se movía lentamente y dejaría de afectar a su estrella después de un año. Curiosamente, tiempo después, este líder tailandés fue derrocado por un golpe de estado. Amigo, así andan las cosas en el siglo XXI. Un líder de una nación que detiene su marcha en la vida porque los planetas no están ubicados en una posición específica. Ahora, escúchalo bien. Lo más desagradable y triste en este caso es saber que este ex primer ministro de Tailandia no está solo en esta práctica y creencia. No, no, mi amigo. Todavía existen personas en este planeta que dependen del alineamiento de los planetas para sentirse confiados y seguros. Sus palabras, sus acciones y hasta sus decisiones están a merced de la posición de los astros. Esta creencia los hipnotiza tanto a hombres como a mujeres y los esclaviza manteniéndolos en un estado de temor, miedo, inseguridad y desconfianza. Y aún más, la gente que seguía por la idea de que su vida esté en las manos de los astros viven generalmente en un estado de inseguridad continua. Mi amigo, cuidado con los movimientos que te invitan a depender más y más de los astros. De la misma forma, abre bien tus ojos ante estos grupos y escuelas que invitan a poner la confianza en cosas tales como los metales, las piedras, las flores, las plantas y hasta los perfumes. Esto no es otra cosa que una fe frágil y débil, un retroceso en la comprensión de lo que Dios ya le ha revelado a la humanidad. Confiar en Dios, el arquitecto del universo, es siempre el mejor antídoto contra las inseguridades de la vida. Y es por eso que el Creador de los cielos y la tierra nos invita continuamente a confiar en Él, que ha creado los astros y los planetas. En Él, que ha ubicado a cada uno de los planetas en su lugar preciso y los llama a cada uno por su nombre. En Él y sólo en Él, que ha puesto aliento de vida en nuestro ser. ¿Por qué no aceptas el reto este día? Es decir, poner tu vida al cuidado no de los astros, sino de Aquel que hizo los cielos, los planetas, las galaxias y el universo entero. Hoy es un buen día, mi amigo, para abandonar tu vida en las manos del Dios de la creación y encontrar en Él seguridad y estabilidad para todas las áreas de tu vida. Porque escrito está que feliz, dichoso, bienaventurado, próspero y bendecido es el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Confía en Él y anda seguro y estable todos los días de tu vida. Amén, amén, amén. Y ahí está la reflexión, la palabra de Dios para ti y para mí este día. La bendición de Dios esté contigo y te permita confiar más y más y más en Él y no en ninguna otra cosa y en ninguna otra persona. Te habló el pastor Jorge Coto desde la CCC Gables, tu iglesia y tu familia aquí en Coral Gables, Florida, deseándote un día lindo, hermoso, bendecido, mucha salud, mucha paz y muchas cosas buenas. Comparte esta reflexión con tus amistades en las redes sociales para que ellas también descubran que confiar en Dios es la mejor opción en la vida, pues eso nos da mucha paz y mucha seguridad. Suscríbete a nuestro canal y síguenos todas las semanas en reflexiones como estas y otras más que tenemos en las redes sociales bajo CCC Gables. Mucha bendición para ti y los tuyos. Paz y hasta la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!